A la luz de las manifestaciones realizadas ayer por el señor Marcano, parece que le importa mucho más al señor consejero su promoción personal que demostrar con datos reales que desde su consejería se realiza una política seria y eficaz en materia de patrimonio arqueológico. Divagó ayer el señor consejero en sus contestaciones para no responder a las preguntas formuladas y terminar hablando de lo que quería hablar que era de la declaración de las nueve cuevas como patrimonio de la humanidad o del yacimiento de ámbar de la cueva del Soplao, lo que nada tiene que ver con las preguntas que fueron formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en relación con las investigaciones arqueológicas realizadas en este año 2009. Se trató ayer de ocultar por parte del señor Marcano que desde el Gobierno de Cantabria y más concretamente desde su consejería no se ha apoyado proyectos de investigación este año 2009, decisión que desde luego no ha contado con el beneplácito en ningún momento de la Comisión Técnica Asesora del Gobierno, la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y tampoco ha contado con el beneplácito de la Universidad de Cantabria. Hizo referencia también ayer en el Parlamento a la redacción de un plan estratégico de arqueología y al mismo tiempo que anunció la redacción de ese plan estratégico de arqueología, acusó al Gobierno anterior del Partido Popular de no haberlo puesto en marcha cuando tuvo esas responsabilidades de Gobierno. Yo quiero recordarle al señor consejero, en primer lugar, que cuando el Partido Popular tuvo responsabilidades de Gobierno en esta comunidad autónoma, las órdenes de excavaciones de autorizaciones arqueológicas se publicaban puntualmente a comienzos de año, en los meses de enero, con el tiempo suficiente para planificar la investigación arqueológica en nuestra región y también con el Gobierno del Partido Popular se publicaban las monografías arqueológicas correspondientes a las actuaciones de investigación autorizadas desde la Consejería de Cultura. Después de seis años de gestión del señor Marcano, faltan aún por publicar las monografías correspondientes a las actuaciones arqueológicas realizadas en Cantabria desde el año 2003. Y también quiero recordarle al señor consejero que desde hace seis años él tiene la responsabilidad de dirigir la política cultural en Cantabria y en todo ese tiempo ha rechazado en los sucesivos debates presupuestarios, un plan mucho más ambicioso que el propuesto por él ayer en el Pleno del Parlamento, el Plan Trienal de Patrimonio que ha sido propuesto por el Grupo Popular y que debería haber sido desarrollado ya, como así se establece, en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. Si el señor consejero parece conformarse con la elaboración de un plan estratégico de arqueología, esperamos, al menos, que este sea consesuado en el seno de la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y que también se tenga en cuenta la opinión de la Universidad de Cantabria. Y este plan no se ciña exclusivamente a las directrices marcadas desde la dirección del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, desde la que, desde una ambición insaciable se presume la pretensión de monopolizar en el futuro la investigación arqueológica en nuestra comunidad autónoma. Si el señor consejero quiere hablar en el futuro de una verdadera época dorada del patrimonio en nuestra comunidad autónoma, debe de comenzar también a rectificar, en primer lugar, garantizando la plural investigación de nuestro pasado, no cerrando líneas de investigación como se está haciendo actualmente y, por lo tanto, evitando que la investigación arqueológica en Cantabria se convierta en monopolio de unos pocos.